Es un DJ, Piyo. Sí. No, 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 no puedo creer que BJ sea DJ, incluso si BJ es DJ, que no lo es de ninguna manera, en absoluto. ¿Qué sí, Paula? Ya he ideado un plan de cita ganador que seguro que hace que se enamore de ti, Paula. Buena suerte con tu confesión, Paula. Sí.